Un restaurante. Fíjese bien en estas imágenes. Un sujeto de gorra entra a este restaurante. Él pulsea, mira a ambos lados. Está solo y apurado. Pide una gaseosa. Empieza a sacar sus monedas. Mientras viene un trabajador de local y se pone a su costado, ya que el sujeto estaba en actitud sospechosa. El tipo recibe el refresco. Mira fijamente a las cajeras. Da media vuelta. Saca su pistola y encañona a su víctima. El ratero avanza hacia el hombre. Lo jalonea. Y ambos forcejean por la cadena de oro de 2.000 soles que tenían el cuello. Su víctima pone resistencia y le disparan. El malhechor emprende su vida. El hecho se produjo en la cuadra 4 de la avenida Arenales. La víctima, identificada como Luis Fernando Arboleda Padilla, de 27 años, fue trasladado al área de emergencias del Hospital Revaliati. Debido a que el delincuente sale con la cara descubierta, es cuestión de horas para que la Policía Nacional dé con su paradero. La denuncia fue puesta en la comisaría de Jesús María. Los propietarios de este restaurante exigen más seguridad, pues el patrullaje policial es escaso.